Buenas viajeros, me encuentro en el Hotel Caribe, este es el alojamiento que he elegido para Playa del Carmen es un alojamiento básico, pero bueno, tiene unas instalaciones así con un jardín, una piscinita la verdad que es un alojamiento humilde, pero bueno, para lo que es Playa del Carmen pues es un alojamiento también bastante barato, os voy a dejar por supuesto toda la información de este alojamiento en la descripción del vídeo, para que podáis tener esta opción en caso de que vengáis a Playa del Carmen, pues tengáis una opción dicho esto, nos vamos a ir ahora a disfrutar de Tulum, es una localidad que se encuentra más o menos a una hora de aquí de Playa del Carmen, así que bueno, vamos entonces a ponernos en marcha hacia allá a ver qué nos ofrece esa pequeña localidad de la Riviera Maya Bien, pues nuestra primera visita aquí en Tulum, en la Riviera Maya, va a ser la, por supuesto, la zona arqueológica de Tulum que es una de las más importantes, o a nivel digamos de la Riviera Maya, uno de los asentamientos más importantes así que bueno, vamos a disfrutar de este lugar, a ver qué aprendemos Nos encontramos en una de las zonas arqueológicas más importantes de todo el estado de Quintana Roo en la antigüedad de esta zona se llamaba Zama, que significaba amanecer de hecho, el nombre actual de Tulum significa en Maya, recinto o muralla como curiosidad comentaros, que actualmente es el único sitio arqueológico Maya que encontramos frente al Mar Caribe Lo que está muy bien de esta reserva arqueológica es que hay un montón de túneles así para meterse y parece que está fenomenal, fenomenal Comentaros viajeros que si decidís venir a esta visita tengan en cuenta que es bastante popular aquí en Tulum lo cual valorarlo sobre todo por si venís, venir más o menos temprano para que no tengáis, pues eso, ni que esperar cola ni nada y también así baja un poco el calor Además cuenta con más de 60 templos restaurados el castillo, que es uno de los edificios principales que está en la cornisa con las mejores vistas al mar sino también el lugar más fotografiado de todo Tulum Bueno, aquí estamos en el acantilado, hay bastante viento ahí hay una escalera que permite bajar hasta la playa desde la propia zona arqueológica aunque ahora mismo está cerrada igualmente ya ven todo lo que es la zona ahora mismo está con sargazo ya os lo comenté en un vídeo anterior pero bueno, pues aquí obviamente sigue el sargazo lo cual le quita mejor encanto obviamente el agua tendría que estar azul, caribe y ahora mismo pues está marrón, ¿no? claro, pero bueno para que sepáis que cuando vengáis espero que tengáis esta zona abierta podáis disfrutar 100% de esta pequeña playa aquí de la zona arqueológica de Tulum en el paseo os encontraréis banquitos como este que os dan unas vistas increíbles a lo que es el mar bien, pues la verdad que como que uno entra y sale por esa especie de túneles la verdad que está muy bien ya que es como coger, meterse dentro del túnel pasar a hacer como en la máquina del tiempo, ¿no? como atravesar a otra época, una época maya y luego volvemos a salir y ya volvemos otra vez a lo que es la civilización bueno, pues dicho esto vamos a continuar ahora nuestro recorrido por aquí por Tulum a ver qué más sorpresas nos ofrece este lugar de la Riviera Maya y bien, pues vamos para allá a ver qué tal vamos, vamos, vamos el complejo arqueológico pasa por mil tiendas y mil cositas, obviamente, por supuesto pero bueno, lo bueno es que estamos a la sombra pero bueno, que sepáis que si tenéis que comprar algún souvenir o algo pues aquí, en ese complejo arqueológico lo podéis hacer os comento, la entrada ha sido 80 pesos para aparcar el coche también es de pago así que bueno, valoradlo cuando vengáis porque al final es que aquí, pues al ser muy turístico pues cobran por todo pero bueno, así es la Riviera Maya bien, pues aquí en este mismo complejo arqueológico encontramos un museo que se llama Mística bueno, más que museo, es más una exposición bueno, vamos ahora a ir a visitarla a ver qué nos encontramos a ver qué tal Pepe Soho es el fundador de este peculiar museo en él podemos conocer su vida pasada que no tuvo ningún problema hasta que en un viaje en la India sufre un fuerte accidente al carece de un caballo ahí es donde Pepe pasa uno de los peores momentos de su vida pero también donde tiene un renacimiento con la fotografía debido al renacimiento que encuentra en la fotografía decide exponer a través de una cámara el mundo que tenemos a nuestro alrededor a pesar de haber viajado a varios países decide centrarse sobre todo en recorrer México bien a fondo y descubrir a través de sus imágenes la riqueza que tiene ese gran país en este museo lo que encontramos son un montón de inspiraciones y de fotografías las fotografías realmente están todas son fotografías puestas una encima de la otra en diferentes, han sido tomadas en diferentes momentos de momento, de luz o de lo que sea y luego puestas una encima de la otra pero realmente todas son fotografías reales comentaros que este museo lo que hace es intentar llevarnos a reconciliarnos con el yo nuestro que tenemos todos dentro y a dejar al lado todo lo que son los prejuicios y lo que al final espera y no de nosotros la sociedad aquí podemos ver Chichen Itza y aquí todo lo que es una inmersión total ahí estoy yo, no sé si veis estoy yo repetida miles de veces hasta llegar aquí hola viajeros, hola hola y aquí repetido todas las veces aquí vemos retratado la historia de un caballo que estaba amarrado y después le soltaron y cuando fueron a buscarlo se lo encontraron en la playa corriendo libremente y disfrutando al final de su libertad una muy hermosa historia aquí entramos en un viaje donde allí tenemos las elecciones de las puertas y al final nuestra mente siempre nos lleva a elegir quizás la más grande en este caso esta este paso se llama Sanctuario así que bueno vamos a entrar en ella a ver qué tal en Advanced la sk Bien viajeros, pues ya estoy ahora yendo hacia el coche, ya he salido de Mística y deciros que me ha gustado muchísimo la experiencia. Al final es una experiencia muy hacia los sentimientos, pero hacia los sentimientos encontrados con la naturaleza, con los viajes, con todo al final. No sé, el creador de esta exposición se llama Pepe Soho, la verdad que es una persona que se inspiró de la naturaleza y de las cosas bellas que tiene este planeta para crear esta obra y la verdad que es maravilloso. A mí personalmente me ha gustado mucho y espero que cuando estéis por Tulum, pues vengáis a disfrutar de este lugar que seguramente os reconciliáis con vuestro yo interno. Si sois viajeros que os gustan visitar las iglesias o catedrales cuando viajáis, aquí tenemos una pequeña parroquia aquí en Tulum, que es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que bueno, vamos a visitarla. Es humilde, pero al final un lugar más que disfrutar. Hola, el lugareño Lugar está hoy aquí en la parroquia. Claro, es que aquí se está más fresquito, ¿verdad, lugareño Lugar? Aquí sí, descansa, descansa. Bien, justo al lado de la parroquia os encontraréis con el parque de las esculturas mayas. Es un parque así con pequeñas esculturas y pequeñas decoraciones, así estilo maya. También están las famosas letras de Tulum, por si queréis hacer vuestra foto, pues aquí tenéis el lugar perfecto para hacerlo. Que sepáis que Tulum es una ciudad muy bohemia para pasear, con mucho así estilo bohemio, pero bohemio, vamos a decir, chic, ¿no? Con un precio elevado, ¿no? Así que bueno, valórenlo cuando estén por aquí. También encontraréis muchas tiendas de artesanía donde podéis parar en cualquier punto. La verdad que está bastante completo este viaje. Bien, viajeros, ya he llegado a Playa del Carmen. Estoy aquí en este monumento, que es el juego de pelota. Estoy en una de las calles más transitadas de aquí de Playa del Carmen, que es obviamente toda la zona de tiendas. Aquí voy a poner fin al vídeo de Tulum. Espero que os haya gustado. Por supuesto, comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, déjame un buen like. Dicho esto, un lugar más del mapa que está chan, como he visto. Así que ya lo sabes, viajero. ¡Me sigues! ¡Suscríbete al canal!